¡Aplausos! 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 Y me arodisa que es como tú ¡No me ha tocado a nadie, 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 nadie! ¡Aplausos! La música callara el vintón de la calle Tu miedo de mirar que como tú No me ha sacado nadie, 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 nadie La música callara el vintón de la calle No me ha sacado nadie La música callara el vintón de la calle 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 Y traer el ámbar gris de la calle La música callara el vintón de la calle La música callara el vintón de la calle La música callara el vintón de la calle El vintón de la calle